hola qué tal navegantes soy tomás ruiz y bienvenidos al canal muchos me habéis pedido en los comentarios del último vídeo que enseñase como el sistema de cortinas que hay en el interior del british tiger y en este vídeo cortito un vídeo cortito os voy a mostrar cómo el sistema un sistema muy fácil de poner rápido y además muy económico así que venga vamos al lío estos son los materiales que necesitamos para instalar nuestras nuevas cortinas en el barco dos listones de madera finico a poder ser de hiroco cuatro soportes adhesivos de este tipo los podéis encontrar en cualquier ferretería o gran superficie de bricolaje y lo hay de varios colores los que muestro son marrones pero los que puse en el barco son blancos las cortinas del color y material que prefiráis en mi caso de tela blanca aportan luminosidad al barco y en sitios pequeños la claridad es vital la cortina la hace una costurera de vuestra localidad a mí me la hizo mi abuela bueno las cortinas y toda la tapicería el camarote de proa y es que tengo la suerte de tener la mejor abuela del mundo pondremos cuatro soportes por ventana dos arriba y dos abajo a un lado y al otro aquí podemos ver el soporte con detalle queda firme queda fuerte y aguanta la cortina con la estructura perfectamente más que de sobra a la hora de poner los soportes hay que tener en cuenta que tenemos que darle un poquito distancia de la ventana un poquito distancia los laterales y en la parte superior y la parte inferior también así conseguimos que la cortina tape toda la ventana y quede bonita no quede rara o se ve alguna esquina y además dejamos el suficiente hueco para poder poner y quitar la madera con tranquilidad los listones de madera van encajados los soportes con un agujero así se ve la cámara ahí veis estos agujeritos lo haremos con una broca fina pelín más gruesa que el anclaje donde va encajada la madera y que llegue no llegue a atravesar la entera que queda un poquito más arriba de la mitad más menos pero que no llegue a atravesar la entera por el otro lado y ya simplemente la encajamos a la cortina mi abuela que está en apaña le puso unos lazos que hacen que la recoja veis y soltamos una media moña y listo y ya está extendida ahora escondemos esos lazos por detrás y simplemente metemos la madera por dentro de la cortina arriba tiene el mismo sistema quiero decir la madera que hay ya puesta tiene el mismo sistema veréis que la metemos y ahora la volvemos a encajar los soportes y queda perfecta como has podido comprobar este sistema de cortina poco náutico es muy fácil de instalar rápido barato y muy seguro si te ha servido de ayuda este vídeo ya sabes suscríbete y dale a la campanita gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo vídeo chao